y para más adelante en ciertos procesos que repito se van a explicar más en próximas conferencias tomar un nuevo cuerpo, conectarse de nuevo y continuar con su aprendizaje es decir que nuestra línea de aprendizaje aparentemente va ascendiendo como en curvas para llegar algún día a regresar a su punto original hay una conferencia que también vamos mencionándoles que se llaman bueno son los doce aeones o son conferencias que hablan de los diferentes universos como el alma desciende a través de las dimensiones y se cristaliza al mundo material y luego tiene que pasar por ciertos procesos materiales hasta que nuevamente tras muchos procesos regresa nuevamente a ese absoluto adiós a donde nos desprendimos sería repito inconcebible pensar que una existencia determina el aprendizaje de toda una oportunidad y si esta existencia nos fue muy mal algo más tendríamos que haber 60, 70 años es poco tiempo realmente se nos dan muchas oportunidades entonces la ley del retorno nos habla de que nosotros regresamos vidas tras vidas a encarnaciones humanas tanto como hombres o mujeres dependiendo de lo que tenemos que aprender si en una vida nos fue muy mal en cierto aspecto en la siguiente se nos va a dar la oportunidad para aprenderlo en otro digamos las causas y sus consecuencias es decir vamos sumando causas y consecuencias causas y consecuencias de vidas tras vidas y también el alma quiere aprender en ciertos momentos y en otros momentos a lo mejor no quiere aprender y va rodando muchas vidas hasta que llegan ciertos procesos que el próximo día martes hablaremos de lo que es la clase de la recurrencia de lo que es evolución, involución y revolución los procesos del alma en la rueda famosa del samsara todo esto quizás ahora nos saca un poquito de onda decir caramba todo esto que es que estamos hablando bueno, comprendamos lo sencillo lo simple es retornar vidas tras vidas pero aquí viene lo siguiente viene lo interesante cuando yo retorno ¿qué retorna? retorna mi conciencia o mi alma bueno, digamos nuestra fracción de alma esto es un tema que nos cuesta luego también entender decir, ah caray yo no tengo alma no alma se es nosotros somos el proyecto del alma como decía Jesucristo en paciencia poseeréis vuestra alma si está diciendo poseeréis significa que todavía no la poseemos significa que tenemos el embrión es decir, somos como niños chiquitos que todavía no hemos llegado a la universidad nuestra alma se compone de todos esos esfuerzos, superesfuerzos padecimientos voluntarios que hemos hecho para despertar para superarnos a nosotros mismos y entonces formamos digamos alma, conocimiento quizás son términos nada más y nada más son formas de comprenderlo lo que tenemos es una pequeña un pequeño embrión de alma que es como aquí lo mencionamos como como la conciencia la conciencia dentro de nosotros que va experimentando vida tras vida tras vida tras vida ¿qué es lo que no entiendes? ¿qué es lo que no entiendes? ¿qué es lo que no entiendes? a ver sí el retorno digamos es como la reencarnación pero la diferencia la vamos a explicar ahora más adelante retornar es volver a nacer uno nace vive se muere y luego de cierto tiempo vuelve a nacer retorna por eso dice que retorna es que reencarnar ahorita lo vemos es quien lo hace de forma consciente ¿tú te acuerdas de tu vida pasada? entonces retornas si yo me acordara de mi vida pasada o de mis vidas pasadas podría decir que me reencarno o elijo el destino donde yo quiero llegar ¿sí? ese es el ese es lo que Buda cuando recibe su revelación él le dice bueno ¿qué es la vida? ¿qué es esto? pasa crisis muy fuerte porque se da cuenta que vivimos a expensas de las circunstancias y esto es lo que tengo que explicar también las circunstancias como una mala como un mal juego al que hemos entrado y no somos conscientes de ellos y aquí se trata de tomar conciencia en qué juego estamos jugando exactamente nosotros llegamos a la vida movidos más que todo por nuestro medio ambiente hablábamos y recuerdan en las primeras conferencias sobre la personalidad entonces nosotros venimos a la vida movidos por por los medios sociales por la educación por nuestros padres es que tu vida mira tu vida tiene que ser encontrar tu pareja casarte luego tener trabajo o primero mejor tener trabajo conforme está la economía hoy en día y luego mejor te casas porque si no tienes trabajo está muy difícil casarse bueno como sea la cuestión es que se nos pone un patrón luego tú tienes que tener hijos y luego te vas a morir y uno dice ¿y eso es todo? nada más es trabajar toda mi vida como un descosido y después ¿qué queda? y luego tener hijos y los hijos que también tengan hijos sí buenos momentos pero ¿por qué? ¿por qué pasar tantos padecimientos? ¿por qué uno sufre más yo sufro más otro sufre menos etcétera 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 ¿no? esto es lo que ahora vamos a ver lo que es la recurrencia el retorno y la recurrencia habíamos dicho la conciencia y luego hablamos de los defectos y luego hablamos ¿sí? por ejemplo si es que retornamos y retornamos y retornamos ¿se puede morir? vuelvo a rejecer muero de la casa muero de la casa pero por ejemplo esa alma es que va aprendiendo mi pregunta es ¿qué decir? el alma que yo traigo actualmente ¿qué va a pasar? o sea yo al morir esa alma va a quedar aquí en mi así me entiendo entonces va a escoger otro cuerpo otro nacimiento y sigo siendo yo pero con otro cuerpo cuando la pregunta es si uno con el alma siempre es la misma alma la que regresa así es es que nosotros somos los mismos los de siempre la diferencia ¿perdón? regresamos a veces con la misma familia aquí está lo interesante no siempre ella podría regresar en a lo mejor en algún familiar cercano porque esto ahora lo que vamos a hablar de la recurrencia y también lo que conocíamos un poco de la ley del karma o sea aquí entendamos lo siguiente nosotros estamos identificados con esta parte la parte material la parte de la energía pertenece a la conciencia y a los defectos obviamente junto con la conciencia que está aquí ¿no? la energía y la conciencia están dentro de de un mismo aspecto entonces nosotros nos identificamos con el cuerpo creemos que perdemos el cuerpo y perdemos nuestra identidad lo que yo soy ¿no? y el cuerpo es como un traje entiéndanlo el cuerpo es como un traje ¿qué me hace ser lo que soy? ¿el traje o lo que está debajo del traje? lo que está debajo ¿no? y el traje me da un aspecto diferente ¿no? si es de corbata si es ocasional entonces yo puedo traer muchos trajes haber traído muchos trajes con diferentes aspectos ¿no? ¿no?